hola gente muy buenas que tal como vay bienvenidos un día más al canal de siabay hoy os traigo un unboxing de una preciosidad o sea una joya una ya no sé cómo describirlo ya lo estáis viendo una fantástica asus rock street versión oc además de la rtx 4080 o 4080 vale he tenido la oportunidad de pillar de refilón una unidad así de forma muy rara la verdad porque ya sabéis que me en la anterior generación me costó muchísimo traer las tarjetas de asus y msi estos dos fabricantes fueron súper exclusivos tenían exclusividades con pues ya sabéis con los grandes en fin llegaban al proveedor pero estaban todas reservadas nunca me dejaban tocarlas así que he tenido la oportunidad dije mira no tenía ni un pedido previo nada porque fue imprevisto total me traigo una para la oficina y vamos a hacerle un pedazo de unboxing como dios manda vale así que nada espero que os guste posiblemente sea el primero en subir este contenido en castellano de este modelo vale porque estaba buscando y no he visto nada encontré dos una en china y creo que otra por ahí en eeuu en fin en españa no había absolutamente nada así que con un poco de suerte posible primero en fin espero que os guste vale antes de continuar decir que estoy aprovechando tengo ahora un teléfono nuevo con el que estoy grabando un s 22 ultra que graba 4k 60 fps supuestamente así que espero que realmente sea así y no haya ningún problema a la hora de subir luego el vídeo cuando lo renderice youtube etcétera así que nada pues eso perdonadme si sucede algo esperamos que no pero si no pues es por el experimento en tal caso volver a grabar a 1080 y fuera pero he querido hacer esto con calidad vale bueno pues nada esto aprovechar para el que vaya a cogerla definitivamente el cliente que vaya a comprarla vale pues que vea que esto es material de fábrica con su sello vale con su precinto perdón correctamente puesto sin ningún tipo de indicadores de manipulación de ninguna parte tanto por un lado como por otro ahí estáis viendo vale así que para que quede constancia de eso que esto es material todo totalmente nuevo sin ningún tipo de historia esto tendrá su garantía de tres años como mínimo por ley no sé si asunta más por su cuenta la verdad lo desconozco ahora mismo y eso tres años mínimo por ley a partir de la fecha de facturación vale bueno pues la caja ya estáis viendo más o menos vale espero que dame un momento voy a bajar un poco ahí que se vea perfecto espero que la iluminación sea buena y tal en fin pues nada pues por aquí ya vemos un poco la publicidad general que suelen llevar estas cosas vale pero bueno pues ahora que el catálogo luego se harán vídeos cuando tenga la oportunidad pues haré vídeos con pruebas test y demás vale así que bueno pesa pesa bastante pesa bastante ya ya había visto algo por el día y la verdad que bueno esperaba en fin pues nada vamos vamos a abrirla por un lado solamente el otro precinto lo dejamos ahí está vale no quiero romper absolutamente nada de la caja del embalaje aspectos prácticos no pasa nada luego la tarjeta por dentro pero como esto es para enviarlo posteriormente a algún cliente bueno esta caja las cosas como son esta caja es muy endeble vale la caja muy endeble y esto no pero bueno pues nada aquí a ver qué pone aquí no sé qué es de carta de colección o algo así me parece leer en italiano bueno esta es la caja que lleva adentro vale esto ya es una caja un poco más robusta más fuerte obviamente espero que se vea bien y nada vamos vamos a abrirla a ver qué tal esto es la primera vez que lo veo por dentro llevo aquí en la colchado este pegado directamente a la caja otras veces llevaban un forro aquí pero bueno madre mía qué maravilla qué preciosidad muy grande pero muy bonita vamos a sacarla lo primero que nos encontramos y la dejamos aquí a un lado porque esto en teoría madre mía qué tórmulo lo que pesa es esto qué puta locura bueno la caja aquí lleva la protección esta de corcho y aquí debajo pues lleva algo más vamos a verlo a ver a ver no quiero estropear nada vale esto aquí a ver ah vale así sale estos son los manuales y tal vale aquí esto lleva como una tarjetita y tal esto ya lo vi en la anterior generación en la edición limitada eso sí pero bueno la tarjeta los típicos manuales aquí lleva un un pequeño manual de cómo poner el soporte porque en este caso ahora lo veremos lleva un soporte incluido vamos a dejar esto por aquí por otro lado viene a manual de instrucciones vale y esto esto parece pues no sé algún tipo de es un cartón que va esto se saca de aquí digamos de esta base nada chorrabillas chorrabillas varias vale no quiero estropearlo gracias vale a vosotros bueno aquí si seguimos buscando por aquí tienen que haber más cosas efectivamente aquí la caja la caja aquí abajo tiene como otro compartimento y aquí hay más cosas vale vamos a ver a ver en el otro lado vale ya no hay nada más vale es solo esto bueno por un lado tenemos aquí esta esta cinta de de ASUS en fin detalles esto es lo que os decía esto es el soporte vale esto aquí se supone que esto se afloja efectivamente y entonces pues sale es un soporte para apoyar digamos para que no pande de la gráfica vale no está nada más ya está ahorrado de comprarlo por otro lado y aquí tenemos esto es importante aquí tenemos el adaptador de corriente para la nueva tarjeta esta que esto es importante a tener en cuenta porque yo estaba con la duda en plan y si la versión europea como haya visto la china y la estadounidense es distinta pero no es exactamente igual vale y os explico el que en la foto mucho cuidado yo en mi página esa foto creo que no sale creo y si no lo revisaré porque igual hasta la quito pero bueno o pondré algún indicador sale aparece este adaptado con cuatro tomas de ocho pines vale esto lo moveis estos son tomas de ocho pines las tradicionales de toda la vida vale que van a parar a una de doce más cuatro de estas nuevas vale bueno en fin el caso es que aparece un adaptador que lleva cuatro cuatro tomas entonces claro puede confundir en plan necesito que tampoco mayor problema pero bueno pero que es importante tenerlo en cuenta porque por ejemplo yo he estado buscando adaptadores y hay el que quiera un alargador por ejemplo o un cable más largo que esto porque la verdad esto es muy corto hay mucha más variedad en de estos de tres que en los de cuatro y en ese sentido pues por ejemplo está bien es importante vale así que confirmamos la versión europea esta al menos o igual son todas iguales no lo sé lleva aunque en las fotos aparezcan de cuatro pues lo lleva de tres vale y en principio ya está digamos de lo que son chismes por así decirlo adicionales no hay más no hay nada más vale el destoneado yo voy a decir el soporte la cinta de ASUS y los manuales vale básicamente eso es lo que tenemos y ahora pues vamos a lo bueno a lo que importa espero no salirme de plan es que me falta aquí siempre como digo un cámara vamos a ver aquí lo mismo vale el precinto bien colocadito vale como podéis ver vamos a aplicarlo ahí está vale mía menuda bestia qué locura de gráficos qué exagerado de verdad qué bestia este es el conector nuevo veis espero que se aprecie voy a acercarlo a la cámara a ver ahí está este es el conector nuevo que decía de 12 más 4 pines vale bueno y eso qué locura qué pasada de verdad qué chula a mí estas cosas me encantan la estética a mí al menos me gusta un montón aquí la tenéis conserva el el diseño este nuevo que le pusieron a los ventiladores que van dos en el mismo sentido y el de centro al contrario porque es más eficiente va toda muy bien protegida con los plásticos por todos sitios como veis aquí también tiene su protector del conector PCI Express en fin guau qué pasote qué chula de verdad qué chula me encanta esto de aquí qué chula qué chula qué chula bueno por aquí estoy viendo que tiene aquí unos conectores yo esto no me había dado cuenta esto para mí es nuevo que no sé parecen conectores a ver no sé si se aprecia aquí parecen conectores de como de ventiladores curioso el dato esto tengo yo que investigarlo parecen conectores de ventiladores muy curioso a ver si lleva alguna cosa más si fuera un poco entre comillas de lo habitual creo que no no le veo así aquí vale aquí lleva aquí a ver aquí aquí lleva el selector de video vale p mode y q mode la p creo que era no me acuerdo ahora mismo muy bien pero juraría que el de la p es el modo digamos o c vale madre mía que aquí ahí lleva la palanquita para seleccionar un avión u otra izquierda o derecha vale todo esto aparece de ese RGB todo esto de aquí con todo esto de aquí vale el logo también de a su esto creo que también es de RGB en fin muy chula muy chula muy chula las conexiones aquí las tenemos lleva tres display board y a ver que se ve si tres display board y dos hdmi vale y como veis pues bueno esto ocupa tres bahías ocupa tres bahías de espacio vale en fin que locura de verdad que locura aquí pone unas coordenadas gps que no sé esto de dónde será igual de donde la fabrican o yo que sé la verdad no lo sé pero bueno muy chula no sé el peso exacto pero esto pesa no sé esto puede que pese dos kilos seguro creo yo una burrada la verdad pesa mucho es muy pesada pero bueno muy bonita también pues nada pues esto es todo gente esto es todo por ahora vale voy a dejarla aquí para que no se caiga esto es todo por ahora vale así que a ver voy a cerrar la cámara un poco ahí está ahí lo tenéis un bicharraco que cuesta ahora mismo a día de hoy vale 18 de noviembre está en la competencia sobre 1820 si no recuerdo más 1830 nosotros podemos sacarla en 1769 si no recuerdo más vale como unos 60 euros aproximadamente 50-60 euros más barata de lo habitual con respecto a la competencia vale así que pues nada está en venta o sea si alguien la quiere de momento está disponible así que el primer postor el primero que llegue se la queda vale y nada espero haber sido un poco de suerte de hecho yo en el futuro busco una de estas allí tengo en mi equipo tengo otra igual versión blanca pero bueno al mismo tipo una rosa street igual de la 3080 yo al final cuando pueda pues yo cogeré una de estas y pues cuando tenga esa oportunidad o cuando tenga alguna de estas a mi disposición algunos días que algún cliente me la deje que a veces también se me da ese caso pues eso en fin cuando pueda le haré pruebas y pues iré subiendo al canal poco a poco según vaya sucediendo esa clase de vídeo vale así que pues nada creo que no se me escapa nada de todas formas si tenéis alguna duda alguna pregunta dejadlo en los comentarios y os un muchísimo gusto os voy respondiendo cuando pueda vale venga pues nada lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego vamos ¡Gracias!